¡Ey hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, nos encontramos en Minecraft y nos encontramos en un nuevo vídeo de Lucky Island que la verdad me apetecía muchísimo traer al canal y bueno, como llevo muchísimo tiempo que no juegas Minecraft ni nada de eso, espero que no me tengáis en cuenta si pierdo alguna pero bueno, no voy a enrollar mucho más y de... ¡entro, intro! Y aquí tenemos la primera partida toda, así que venga, vamos a comenzar, la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar Lucky Island, así que venga, vamos por aquí y mira, tenemos 7 diamantes, o sea, no está mal, bueno, ya empezamos con mi buena suerte, de verdad, otra cosa vale, menos mal, una espada, algo para matar aquí ¿Me vas a lanzar tú, payasa? Venga, córrete Venga, ven Madre mía, voy a abrir esto Mira, por lo menos comida Venga, perfecto Tío, vaya suerte tengo, eh Mira, antes, espera, antes, vale Mira, voy a hacer una cosita Vale, voy a hacerme unos pantalones Y venga, nos vamos directamente Vale, tenemos arco y flecha Ni tan mal, eh, ni tan mal Mira, voy a hacer una cosita Voy a aprovechar que este no se ha equipado, ni ha hecho nada Esos diamantes son para mi, crack Pobrecito, tío Vale, pero me podía haber dado el de este Me podía haber dado... ¿Cómo se llama? El arco Vale, voy a apagar esto Pues nada, me voy para el centro Para el centro, centro ¡No! Me ha muerto, crack Seis de ataque Uf, menos mal, eh Aunque tiene, vamos, tiene fuego Pero vamos Vale Menos mal que me han tocado estos animales al principio Vale, pues nada Vamos a intentar que nos toque El modo conejo ¿Esto qué es? ¡Ay, mira, patatita! ¡Ah, no! Que son zanahorias Vale, venga, perfecto Me viene súper bien Vale Vamos a comer alguna zanahoria Para regenerar vida ¡Ay, mía, tío! ¿Cuánto le queda al salto este? ¡Ay, mira! Las sandías también me vienen bien Vale, vamos a coger unas cuantas Vale, yo creo que ya con esto tenemos suficiente Vale, ¿qué tengo por aquí? TNT Vale, no tengo gran cosa Yo creo que me voy al centro, ¿no? Vale, el modo conejo se me podría quitar ya Vale, aquí no hay nadie En esa tampoco hay nadie Me quedan cinco jugadores ¿Tengo bloques? Sí, tengo bloques Pues no, vamos a ir para el centro Venga, vámonos Y venga, por favor Que me salga una partida decente Yo solo pido eso Vale, acabo de ver a una persona Para ver si me toca enderpear o algo Vale, zanahorias Venga, bloques Armaduras Por favor Vale Gracias, ¿eh? Vale, por lo menos tengo pico Eso sí que es verdad Y esto también lo tengo Ojo, bonita Vale, que me puedo equipar ahora mismo Si hay alguna mesa de crafteo por aquí Me puedo equipar Pero no lo hay Vale, allí tengo una persona ¿Y las demás dónde están? Vale, eso no se cae Y eso no me inspiró mucha confianza Vale, acabo de ver a una persona Vale, muerto Vale Mesa de encantamiento Ostras, comida Comida de la buena Me interesa, me interesa Pero esto es que mierda de arco, ¿eh? Por Dios Venga, vamos a darle Vale No está recargado No pasa nada No pasa nada Vale, vamos a aprovechar Vamos a coger diamantes por aquí Y vamos a equiparnos A ver, tonto A ver, tonto lo voy a hacer Porque es que luego El que muere soy yo Venga, perfecto Aquí llevamos más diamantes Y venga Yo creo que incluso Me puedo ir ahí Porque ahí seguramente Vale Espada de diamantes Oye, la espada de diamantes No, no sirve para nada Vale, bloques No, tío Qué asco De cosa Vale, vamos a coger por aquí Esto Dime que lo estoy cogiendo Vale, ya está Ahí te quedas Crack ¿Me ha dado? Me va a quedar Solo queda una persona Solo queda una persona Así que de lujo Vale No me viene, ¿no? Tío, me ha sacado hasta la miniatura aquí Vale, perfecto No me vienen Eso me da ahora mismo Ventaja Vale, esto por aquí Perfecto Me hace crafteo Vale, ahí te quedas Vale Necesito Pechera Vale, venga Perfecto Tengo una pechera No sé qué más necesito Vale Perfecto Mira, necesito Esto Y esto Perfecto Bonita, mal Pues nada Ahora sí que sí que estoy súper Chetado Así que venga Vamos a matar a esta persona Tío, que asco de Lucky Block De verdad, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, voy a seguir abriendo ¿Vale? Por si me toca Más comida O sobre todo Enderpearl Vale Es que no sé dónde puede estar La verdad Vale, venga Vamos a cruzar esta zona Vale, Enderpearl Perfecto Tengo ya tres No, la comida No, la comida no la voy a tirar Tío, que tonto eres Bueno, que aquí tengo también pollo Así que ni tan mal Pues nada Ya solo queda buscar a esta persona Y matar Matar ¿No tengo brújula? No, no tengo brújula Vale Acabo de encontrar a esta persona Así que mira Vamos a hacer una cosita Vamos a congelarlo Ahora vamos Hacemos así Venga compañero Y chicos Primera victoria De verdad Esto es increíble No me lo puedo ni creer Primera partida Primera victoria Y nos vemos ahora En la siguiente partida Y bueno Nosotros estamos en la segunda partida Del día Así que venga A ver si tenemos Un poquitín de suerte Y conseguimos otra victoria Bueno, tenemos aquí Una patata para arrojar Que se la vamos a lanzar A aquel compañero Que yo creo que Quiere comer Así que venga Se la lanzamos así Por cortesía Bueno Tío Ya empezamos Nada Si es que me van a matar Esto Bueno mira Por lo menos Esto es iron No, no, no No corras Ven para acá Crack Vale A ver que tenemos por aquí En serio ¿Me quiere decir a mi Que hago yo con los pollos? Vale Voy a hacer una espada De diamante De verdad Vaya suerte tengo Vaya suerte Yo no sé Cómo pretendéis Que consiga una victoria Con este inventario Es que no lo sé Vale Y encima no hay No hay nada Tío No hay ni ese crafteo Vaya caca de mapa Vale Perfecto Esto por aquí Y nada Venga Vamos a hacernos palos Vale Nos hacemos aquí Esto Perfecto Nos hacemos también un casco Perfecto Y ya está La pota me voy a hacer también Porque otra cosa ya no me puedo hacer Vale Esto por aquí Y por ahí Vale Pues ya está Yo creo que ya con esto Tenemos suficiente Ahora solo queda Conseguir más bloques Para poder irnos al medio De verdad Yo no sé si Si vamos Si pensáis igual que yo Porque madre mía Vale Esto por aquí Vale Yo creo que con esto Incluso tenemos ya Ocho Si yo creo que con ocho Tenemos suficiente Si lo aprovecho bien Si tenemos suficiente Venga Perfecto ¿Veis? Tengo suficiente Bueno Saltamos Y venga Vamos por aquí Por favor No De verdad Que asco Minecraft me tiene hoy manía Minecraft hoy me tiene manía Quedan ocho personas Y yo voy sin equipar todavía Vale Esto me va de una espada Creo ¿No? De todas maneras Vamos a ir cogiendo cosas No Arco y flecha Vale Esto sirve para congelar Nuestro enemigo Lo de slime Otra vez Lo de slime Casi me caigo De verdad No De verdad Dejarme ya en paz Dejarme vivir Venga Perfecto A ver por aquí Vale Un pico ¿Para qué quiero un pico yo? ¿Me explica? ¿Esto qué es? Jaúl a trampa Estas cosas Cuando las han metido aquí De verdad Me estoy quedando alucinado Vale Y nadie sale de su isla Está todo el mundo en su isla Vale Vamos por aquí Vamos a abrir esto Vale Voy a abrir este también A ver si tengo un poquitín de suerte Vale Mejor No me arriesgo mucho Vale Esto se lo han tenido que llevar Porque esto yo no lo he cogido Tío De verdad Es que Esto es lo que no me gusta O sea Tener que estar en busca de todo el mundo De 12 jugadores que somos Es que no No me he encontrado todavía con ninguno Venga vamos Por lo menos espero que me dé una victoria Vale Estamos por aquí 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 ha venido gente Tío Venga Abrimos este Vale Zanahorias Vale Estoy viendo a uno Pero claro Es que está muy lejos Venga Vamos allá por él Vamos Yo creo que me lo puedo cargar Sí de verdad Qué mala suerte Tengo siempre En todo Vale por favor Algo interesante Vale Nada interesante Tío Venga pues nada No vamos ya a la lucha Es que paso de equiparme Porque total Para la mala suerte Que estoy teniendo en esta partida Mejor ni equiparse Eh He visto Bueno Mirar por donde va Aquí la peña todavía Es que Tío Están saliendo súper corriendo Vale Vamos por aquí Perfecto Nada con suerte Lo alcanzaré Tampoco va muy protegido Así que Nada La podemos matar A esto la podemos matar Vale Mira Encima comida Perfecto Vale Me cambio los bloques Y venga Vamos a por allá Vale No me ha visto No me ha visto Así que veo Vale Me ha quitado la kill ¿Y este qué hace volando? Yo no sé qué hace Hice volando Creo que ha muerto ¿No? Vale Voy a coger todo esto Mira Super bien me viene A ver compañero Tú vete Ya me encargo yo de este Para que damos Esta persona Me ha arriesgado demasiado Si es que soy mongolo Me ha salido bien La jugarreta Vale Aquí está subiendo uno O lo que sea Vale Y si se ha salvado Tío No sé cómo se ha salvado A ver Si se recarga Casi What the fuck Que tenemos un hacker En la partida Que sí Que yo sé que hay un hacker Pero ¿Qué le hago? A ver Tengo que atacar Yo también ¿No? Venga ¿Vuelto? Madre mía Me he quedado un corazón y medio ¿Eh? Vale Casco Botas Creo que tenía alguna mejor No No tenía nada mejor ¿No? Pues ¿Me explicas tú? ¿Qué hago yo con esta persona? Es que no sé ni dónde está ahora mismo No sé ni dónde está Vale Venga Vámonos por el centro Pero Madre mía Tío Yo no sé si llevará hacks O no ¿Vale? También te digo Lo he visto volando Pero Madre mía Si los lleva Madre mía Nos va a costar la misma vida Matarle a esta persona Venga Sí Los lleva Buenas chavales Yo esta partida La considero como victoria No sé vosotros Pero yo la considero como victoria Así que chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Recordad que tenéis abajo en la descripción Todas mis redes sociales Y también tenéis mi canal de vlogs Donde subo Dos vlogs semanalmente Así que no te olvides De suscribirte a ese canal Y también recordad que Subo dos vídeos diarios En este canal Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y nos vemos En este vídeo Chao 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 Chao